Hace unos días Turquía aseguró que iba a tener un papel más activo en Siria. Ankara no ha faltado a su palabra. En las últimas horas la artillería turca ha atacado posiciones del grupo Estado Islámico en el enclave fronterizo de Jarablus. Y al mismo tiempo ha bombardeado a las facciones armadas kurdas que controlan actualmente Manbij después de que expulsaran de allí a los yihadistas la semana pasada. El EI tuvo la estratégica Manbij bajo su dominio durante meses. Ankara está preparando una operación militar a gran escala en el norte de Siria recurriendo para ello a rebeldes integrados en el ejército libre sirio a los que se ven estas imágenes reagrupándose en territorio turco. La ofensiva a Jarablus frustraría las esperanzas kurdas de seguir expandiéndose en esa zona.